dentro de unos cuantos días México decidirá otra vez su camino yo lo dije como ciudadano no estoy trabajando para otro no 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 lo estoy pero sé que hay millones de mexicanos que se quedaron con la idea de si ya no iba a la boleta porque no me dejaron por quién votar les digo con rigidez con sensatez con firmeza y con digamos un rigor de analista en mi carácter de analista y lo que he sido toda mi vida político no quiero AMLO y me adhiero a todos los empresarios que se han pronunciado en contra del populismo no quiero a mí porque mí es un hombre que dice que no es lo que es o al revés dice que es lo que no es me queda Ricardo anaya ya no hay tiempo que perder ya no hay una vuelta atrás esos son los candidatos pienso que debemos votar por él si es que queremos salvar el curso de este país estamos por terminar un sexenio devastador otros seis años de lo mismo o peor serían catastróficos para México yo le voy a dar la oportunidad a Ricardo no busco nada nada porque volveré a mis líderes de comunicador pero sí les puedo decir que si hay alguien que hoy está dudando por dónde irse no nos equivoquemos es la mejor opción o la menos mala ya no hay tiempo de jugar no hablo no me si Ricardo eso es lo que concluyo sé que tendré muchas críticas pero no me importa porque estoy hablando del futuro de un país que es mío que es tuyo que es México y por ese México tengo que ser sensato espero que ustedes piensen igual